Poker Sports Radio Más que un deporte Discúlpeme El músico viejo también ¿Qué dice el cartellano? Discúlpeme ¿Qué estás a tocar? ¿Tocó el charango? ¿Tocó el charango? ¿No me vio usted? ¿En los Beatles tocó el charango? En los Beatles, sí No vio que era el guajo Sobre todo para decir un charanguito No, no, no Sí, tocó el charango Tocó el charango, claro que sí Señor, usted es músico ¿Qué música? No, tengo que decir que es fina Y sabe muy bien la letra Y eso de tocar arriba Es porque Lennon tocaba bastante apretadito arriba Así que, fanático también A ver, vamos a hacer una Yo acepto que soy un fish Que juego muy mal al póker De música, no le puedo A ver No, no, hágale Sí, por eso le iba a preguntar ¿Qué música toca? ¿Qué instrumento toca? ¿Qué hace de su vida musical? Sí, soy muy fanático de estos señores ¿De los Beatles? Sí, creo que Para mí, mi visión personal Lo mejor que dio la música Y en todas las gamas Empezaron desde un tema sencillo Pasaron por la psicodelia La historia cuenta que inventaron el videoclip ¿Qué hubiese pasado si John Lennon Seguiría vivo En esa disputa Rolling Stone-Beatles? No, creo que sería un tipo Súper respetado Y Ellos nunca Nunca fueron Contrincantes No, no Obviamente Lo que pasa es que la prensa Pero en los redondos Y usaba estéreo tampoco Y sin embargo cuando No Yo siempre digo Para mi idea personal Que sigo a los Beatles Desde el minuto cero Y conozco casi toda Bien su carrera Creo Creo En mi opinión personal Que si los Beatles Hubiesen continuado Hubieran sido Lo más parecido a Queen Bien ¿Y si habrían escuchado De los guachiturros? Se pegaron Tiro en la boca Y no Ahí creo que iba Lennon Y se mataba solo Decían No, muchachos Ya, esto no Yo laburé para qué Pero usted toca un instrumento O es curioso de la música No, no Tengo la suerte De vivir profesionalmente De la música Tengo un grupo Tributo a estos señores Hace mucho tiempo ¿Tocó en Decabre? Tocó en Decabre Gané un concurso internacional Estoy premiado ¿El curso de las bandas Beatles? La semana La Beatles Sí, sí La primera que se hizo ¿Y cómo se llama tu grupo? Forza Iris Es conocido Lo pueden buscar ahí en internet ¿En venta? Sí, en venta Es como el cuarto album De los Beatles Y cuando se hizo el primer evento Tuvimos la suerte De que vino Dave Jones Dave Jones Es el dueño Hoy del Cabrón Club De Liverpool Vino en Bermuditas En Remedita Rayadita A ver un certamen de bandas En el cual nosotros participamos En Shortstack Sí, en Shortstack Y claro Después de la actuación Cuando dijo The winner is for sale Me temblaron un poquito Las fichas Y usted ¿Qué rol cumple? El de Lennon El de John Lennon ¿Y viajaron? Mirá Estamos invitados todos los años Pero por una cuestión de laburo ¿Todavía no pudieron bajar? Porque sinceramente Adiós, gracias Sí, sí, claramente Sí, desde ya Pero no Cuando vino la Beatle Week En agosto En Liverpool No pasa un día Que recibimos un email De Dave, Dani Van a venir Que se yo Dave, no podemos Estamos con laburo Y es verdad Porque aparte Desde que tuvimos La oportunidad De ganar el certamen Hace 10 años Porque fue en 2001 Eso, 11 años Abrimos la puerta Al mercado brasileño Trabajamos muchísimo En Brasil Y las giras Durán 3, 4 días Y nos vamos Y sinceramente Aprovechamos el laburo Y sinceramente ¿Yo lo puedo poner Olin al invitado? Pongalo, claro que sí Yo lo pongo Olin Usted puede foldear Yo quiero una estrofita Capela de algo Usted puede foldear Mirá Hagamos algo Ya que afina Lalo Yo si querés Te hago el coro O vos Ahí está Vamos, vamos 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 Sí Vamos Sigamos esto Prendas el juego Vamos Ya se va de la ocasión Quémese a lo bonzo Vamos Anímese Pida Tengo la guitarrita Pida Ponga, ponga Ponga la música Ponga la música Yo le hago el coro ¿No está en coso? En Caraboque La hacemos en Caraboque O hagamos algo Yo hago la letra Y usted haga el coro Como usted diga Ahí está Como usted diga Usted quiera No, usted agira No sé hacerlo Lo que diga el croupier Lo que diga el croupier Lo que diga el croupier Yo creo que Tienen que hacer La voz principal Y el coro Como diga Ahí va Para usted Vamos con el coro When I was younger So much younger than today I love me I never needed anybody Helping anyway Chau, ahí está Estuvo muy bien No, pues estuvo muy bien ¿En qué se ríe? Se puso colorado Va a explotar, ¿está bien? Va a explotar Va a explotar El otro día vino el dueño La bizarra Chíbelo Por favor ¿A dónde lo van a llevar? A la bizarra Por favor Basta La verdad Lo suyo Fantástico ¿Puedes salir de gira? ¿Ustedes salen de gira? Sí, sí, salimos Cada tanto Ahora En mayo Mayo o junio Empiezan las giras Por Brasil Y acá Nos movemos más que nada En el circuito privado Fiestas Organización de eventos Y esas cosas Pero Es más Hay mucha gente de Madero Que ha asistido A mis shows Y este Y todavía Me siguen queriendo Algunos un poquito más Algunos lo decían ¿Y las salidas van con la mano del póker? ¿No? En este caso No Te cuento algo La mayoría de las veces Que he ido a hacer shows A los casinos No es juego Pero por una cuestión De que cuando estoy laburando Estoy laburando Cuando estoy jugando Estoy jugando Soy bastante organizado en eso Estoy trabajando Estoy trabajando Y veo jugar Pero nada Y si estoy Para jugar un torneo Con un torneo Y si estoy ruleteando Ruleteo Pero No Nunca mezclé Bueno Pero ¿Cómo conocés El póker en sí? Vamos de lleno A tu carrera El póker Cuando todavía no estaban ustedes Ni estaba Póker Esporra Había un canal Que no sé si está todavía Que llamaban Gambling No sé cuánto No lo conocían No sabemos No tenemos idea Y a veces mirando Y a veces mirando en casa Con mi señora Que a veces también le gusta El tema de los juegos Había un programa De un amigo de ella Que es Jorge Rossi Mi señora es locutora Conocida en el medio también Ah mire Una colega Una colega Juan Blackjack Juan Blackjack en ese programa Juega Blackjack Juega ruleta Y juega No en ese programa Jorge Rossi Es un programa Que es Blackjack Sí exactamente Con una chica Y qué sé yo Bueno Y entre esos cortes Veía las propagandas Cuando estaba Verónica Daul Con el tema de los torneos Y los EPT Y qué sé yo Y me llamó mucho la atención Y me gustaban mucho Las propagandas La de Los tengo Los tengo Del tenista De Boris Becker Sí que estuvo Mar del Tata Me encantaban Ese tipo de propagandas Empecé a ver el póker Empecé a seguir los torneos Y me fui metiendo Me fui metiendo Después empecé Cuando en Madero Había dos mesas Que me acuerdo Que ibas a jugar Y había que hacer una cola Pero horas Fui incursionando ahí Con la mesa de 5-10 Fui jugando ahí Después cuando ampliaron Un poquito más abajo Pero los conocimientos Los ibas sacando De algún lado No Los conocimientos básicos Uno los tiene Lo que va sumando Es elementos Pero digo Leíste Comentarios con amigos Leyendo foros De qué manera Te fuiste instruyendo En el juego Mi principal herramienta Era ver los torneos Escuchar los comentarios Yo no sabía Viste Si El rango De veracidad Que tienen los comentaristas Porque no conocía Tanto de lo que es torneo No conocía tanto De reglamento Y esas cosas Pero Empecé a aprender Lo que es jugar Con la posición Empecé a aprender Lo que es un short stack O subir O raiciar O raiciar O pagar un link Con cartas marginales Usar la posición Usar la lectura El jugador El jugador Y esas cosas Que después A lo largo Uno se termina Dando cuenta Que es lo que hace Un jugador Un poco más completo Que otro O sea Fuiste acto directa De entrada Si Dije A ver Como es esto Y me interesa Y después Si He leído Algunas cosas He leído Algunos datos De revistas Algún Que otro Artículo De libros españoles Este Charlando con amigos Este Siempre Fui un tipo Muy observador Y le di Mucha bola A los que sabían Mucho Este Y bueno Y también Incursionando en las mesas Tuve suerte De cruzarme Con tipos Como Gaby Loval Como Adrián Testatonda Como Leandro Este Y siempre Me perdía 15, 20 minutitos Para hablar con ellos Y Como es esto Que se yo Lo he escuchado Al flaco Pano Muchas veces Este Todo esto siempre en cash Nunca en torneo No, no, no Lo usaba para Primeramente en cash Porque no había torneo Teníamos que pedir Madero El primer torneo Que se hizo Creo que fue por la presión De los jugadores Decir Hagamos un torneo Que se yo Y este Y no había otra cosa Que jugar cash Hasta que vinieron los torneos Este Pero Después con el correr Del tiempo Me aboqué más A lo que es jugar torneo Porque Obviamente es un juego Diferente al cash Y Me parece más igualitario Me parece más competitivo Me parece más Este Más equiparado en todo O sea Jugamos los dos Con la misma cantidad de fichas Vos podés tener más conocimientos Pero bueno Un error nos deja fuera O a vos a mí O sea En el cash Es complicado Lo he charlado con los chicos De la producción Este Hay personas que entienden El juego de una manera Y le dan valor A las cartas que tienen Hay gente que le da valor Al dinero que puede Disponer para jugar Este tipo de juego Y Me parece que En mi concepción del juego El juego es deportivo Y es Competición O sea Lo que podemos Dirimir en una mesa Es cuánto bien jugás O cuánto más No Cuánto tengo Para Para reponer la siguiente mano Voy a dejar una pregunta Para el próximo bloque Que Nosotros siempre lo discutimos Sobre todo Ellos dos Sobre el cash en Madero Que No hacer alusión a Madero Sino el cash en 510 Que se está Tornando un poco Una ruleta Como vos decías Hay gente que entiende El juego Y hay gente que no Pero en el próximo bloque Vamos a estar charlando esto Recuerden que nos pueden buscar A través de Facebook Como PokerScore Radio Para ver todas estas Pavadas Que hacemos al principio De los bloques Bueno Recordando la consigna A quién llevarías Si tendrías que jugar un torneo A quién llevarías De acompañante En mi caso Llevaría a una promotora En el caso del señor Diego Vinetti Llegaría un coach A alguien que lo Lo enderece En su rumbo Y el doc llevaría A Luciana Salazar Con Sus amigas No sé a qué se refiere Las tres van No sé ¿Quiénes son las amigas? Tiene dos amigas Que la acompañan siempre Ah no, no Yo a ella Pero porque le gusta La intelectualidad Le libro Pausa amigos Y ya volvemos Por favor